El día de hoy te voy a compartir en este video de procesos algo súper importante que va a ayudar a que tu empresa sea más competitiva. Sí, no importa el área a la que tú pertenezcas, lo importante es que empiecen a trabajar con certeza y conexión con un enfoque a procesos. Algo muy claro en el mundo empresarial es que existen dos enfoques, el enfoque a procesos y el enfoque departamental. La mayoría de las empresas hoy trabaja en este enfoque departamental donde no importa lo que pase atrás o más adelante. Y lo único que importa para los que forman parte de ese departamento es lo que mi área hace. Al cabo yo ya acabé. El punto es que esto está matando la competitividad, está quitando utilidades a tu empresa y está desarticulando el deber ser de una organización. ¿Cuál es el punto claro cuando tú quieres mejorar y ser más competitivo y ganar más, más rápido? Es comenzar a optimizar todos los procesos con una misma lógica, con un mismo lenguaje. Asegurándote de verdad que de un proceso a otro entre proveedor, cliente interno esté absolutamente claro cuál es el entregable, con qué especificaciones para que el siguiente proceso no batalle. Cuando tú empiezas a conectar lo que una área le entrega a la otra, automáticamente estamos garantizando que tu cliente final va a estar más satisfecho y que los resultados cada vez van a ir mejorando. Porque al final la premisa que yo siempre trabajo cuando hacemos reingeniería o mejora de procesos es que todos son uno con la empresa. Y cuando empezamos a conectar todas las áreas bajo esta premisa de todos somos uno con la empresa, el problema que haya no es de una área, es problema de toda la empresa. Y cuando esto surja es donde con un enfoque láser, con un equipo multidisciplinario se deben de asegurar de eliminar ese problema porque es un problema de todos. Te deseo todo el éxito, la mejora continua. Es un hábito que se debe practicar todos los días de tu vida para que las empresas de México y Latinoamérica sean cada vez más competitivas. Muchas gracias por ver este video. Por favor, si ya eres parte, comparte con más personas. Y si es tu primera vez que ves a Ana en este canal de Ignews, te invito a que te suscribas, ya que tres veces a la semana mi equipo y yo lanzamos videos súper padres para la transformación de personas y empresas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.